¿Qué onda carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy amigos vamos a estar revisando 10 jugos nuevos recién salidos del horno para sus Android. Espero que disfrutes el video, que le des like y ahora sí vamos con los juegos. Número 10. Police Car Simulator 2023. Police Car Simulator, como el mismo título lo dice, es un simulador de policías bastante sencillo. Hay 5 modos de juego diferentes. El modo libre, en el cual puedes recorrer el mundo tranquilamente. Modo Checkpoint, que sería una carrera de checkpoints. Tienes que ir pasando por todos los checkpoints. Al principio son carreras sencillas y después se va complicando más. Modo Chase, que es para atrapar a los ladrones. Modo Parking, como en cualquier otro videojuego de aparcar autos. Y por último, el modo Multijugador, en el cual vas a poder crear una sala privada y jugar con tus amigos. O entrar a salas públicas, aunque por experiencia te digo que no hay nadie jugando. Ten en cuenta que es un videojuego nuevo. Cada una de estas modalidades es por niveles, así que mientras más juegues, más complicado será el nivel. También vas a poder acceder a nuevas unidades policíacas, hay 6 únicamente. Tiene gráficos medios, unos controles sencillos, ya que nunca te bajas del vehículo. Y eso es todo, una buena opción si andas corto de memoria o si quieres jugar con tus amigos. Recomendado, este es el número 10. Número 9. Horror Face. Horror Face, contrario a su título, en lugar de ser un videojuego de terror, es más un videojuego estilo shooter. Tenemos dos modalidades de juego, el modo niveles y el modo jefes. Para el modo niveles, entras y puede que te toque ser un nextbot o puede que te toque ser uno de los que elimina a los nextbots. Sea cual sea tu rol, tienes que eliminar a los miembros del otro equipo. Solamente que si te toca ser nextbot, no tienes ninguna opción para atacar, simplemente pasas por encima de los enemigos y los eliminas. Por otro lado, si te toca ser un sobreviviente, te puede tocar un ítem aleatorio. Se supone que mientras más juegas, más complicado debería de ponerse, pero sinceramente no está muy difícil. Donde sí está más difícil es en el modo jefes, que aquí te vas a enfrentar a un enemigo gigantesco y aquí también te tocan armas aleatorias. Así que a veces puedes correr con suerte y te toque una muy buena o una muy mala, y además los jefes son súper fuertes. De igual forma, durante las partidas irás recolectando dinero y con este dinero puedes comprar mejoras para tu personaje. Además, hay diferentes skins que también vas a poder adquirir. Tiene gráfico... Número 8. Recurrence Coop. Recurrence Coop es un videojuego shooter en el cual puedes jugar sin conexión a internet, pero estarías jugando en solo. Lo ideal en este videojuego es que juegues cooperativo en línea. Puedes crear tus salas privadas para que juegues exclusivamente con amigos o puedes entrar a jugar con otras personas que ya hayan creado salas. El problema de momento es que no hay muchas personas jugando. En cuanto a las modalidades de juego, únicamente hay una modalidad y es el modo misión. Son aproximadamente 10 escenarios diferentes y en cada uno de estos escenarios tienes que entrar a hacer una operación en donde eliminas a todos los enemigos. Cuando juegas tú solo, pues tú solo te tienes que enfrentar a todos los enemigos y a veces es complicado según el escenario. Por ejemplo, cuando entras a una casa, es difícil revisar todas las habitaciones tú solo sin que te aparezca alguien por detrás. Pero ya cuando juegas en cooperativo, se dividen y juegan más tácticamente. De momento, ese es todo el contenido que hay. Incluso hay muy pocas armas, pero ten en cuenta que es un juego en desarrollo. Tiene gráfico... Número 7. Trials Mania Dirt Bike. Trials Mania es un videojuego de motocicletas y obstáculos con las clásicas mecánicas de equilibrar el vehículo. Como ya lo ves en pantalla, en este caso es una motocicleta la que tienes que equilibrar. Puedes acelerar, frenar, saltar e inclinar la moto para ambos sentidos. Con estas sencillas mecánicas, tienes que pasar todo tipo de obstáculos. En algunos casos tendrás que detenerte, hacer loops, hacer backflips, frontflips y muchos trucos más. Parece un videojuego más del montón, pero sinceramente está muy bien desarrollado. Se sienten muy sólidos los niveles, divertidos y para nada repetitivos. Cada nivel es un desafío nuevo y sobre todo, más difícil conforme vas avanzando. Puedes acceder aproximadamente a 15 motocicletas distintas, cada una con mejores skills que la anterior. Y también puedes elegir diferentes personajes. Y por el momento solo existe el modo niveles, tiene gráficos medios 2.5D y una jugabilidad sencillita. Además cuenta con soporte para mando, pero solo funciona la inclinación del vehículo. El acelerador y freno no funciona. Recomendado si te gustan los de motocicletas o obstáculos, este es el número 6, Mr. Chantoo. Mr. Chantoo es un videojuego de terror en el que interpretaremos a un youtuber que está tratando de conseguir más vistas y suscriptores. Comienza el videojuego contándonos la historia de un científico que estaba haciendo unos experimentos para encontrar una cura para su locura. Traficando rimas, nene. Y bueno, el punto es que el experimento salió mal y ahora se convirtió en Bad Bunny. Literalmente es un conejo malo. Mucho tiempo después, este youtuber llega a la casa del científico para documentar el lugar y así poder subir un video a youtube. Pero lo que él no se esperaba es que Bad Bunny iba a estar aquí. Ahora para poder escapar, tendrás que encontrar unos cuadros que están regados por toda la casa y colgarlos en su lugar correcto. Una vez que lo consigas, puedes escapar del lugar y además con tu video para el youtube. Pero si Bad Bunny te atrapa 3 veces, estás frito. El juego tiene gráficos medios y unos controles muy básicos que funcionan bien. Si te gustan los juegos de terror, una buena opción. Recomendado, este es el número 6. Número 5. Crazy Samurai. Crazy Samurai es un videojuego de peleas arcade en 2D en el cual vas a controlar un personaje del que únicamente puedes mover sus brazos. En cada mano te puedes equipar un ítem distinto. Puede ser una espada y un escudo o doble espada o lo que tú decidas. Irás avanzando poco a poco en los niveles enfrentándote a otros rivales, cada vez más equipados y más inteligentes. Claro que tú también irás mejorando a tu personaje. Poco a poco le puedes agregar mejores ítems a los ítems que tienes después de subir de nivel. Te puedes ir poniendo diferentes armaduras para ser más resistente y así seguir avanzando. Hay una campaña con 3 ubicaciones diferentes en el mapa y cada una tiene diferentes enemigos. Hay muchos accesorios que le vas a poder equipar a tu personaje y eso lo hace muy divertido, pero sobre todo su jugabilidad. Se controla a doble joystick y con cada joystick controlas una de las manos. Tienes que hacer todo tipo de movimientos locos para poder atacar al enemigo o si traes un escudo, defenderte. Pero claro que el enemigo también utilizará sus técnicas chungas. El videojuego tiene su toque gracioso y algunas veces te darán risa algunas situaciones, pero también es muy desafiante y entretenido. Tiene gráficos medios en 2D, nada que te vaya a sorprender y una jugabilidad interesante. Recomendado si quieres algo de peleas, este es el número 5. Número 4. Antivine. Antivine es un videojuego bastante sencillo de destreza mental y rompecabezas, pero lo realmente poderoso de este videojuego no es tanto su jugabilidad sino su historia. Nos hablan de unos personajes que al parecer desde que nacen están preparados para convertirse en árboles y ser reclamados por la madre naturaleza, pero al personaje que vamos a interpretar es un personaje bastante especial y único, al que su padre le quitó las semillas desde que nació, por lo que durante toda tu vida has sido señalado como alguien diferente, pero tú no sabes ni por qué. El punto es que recién comienzas a jugar, pierdes a tu madre que se termina convirtiendo en un árbol, regresas a tu pueblo en busca de ayuda y en lugar de eso todos te señalan, y además nadie te ayuda, así que decides encontrar tu verdadero destino y a tu padre. De verdad es una historia bastante emotiva, lo único malo es que se encuentra en inglés, pero basta con que la entiendas un poco para que vayas entendiendo la historia. Tiene gráficos minimalistas de calidad media y una jugabilidad point and click, pero como te digo, lo realmente poderoso es la historia de este videojuego, bastante emotiva. Si quieres algo para sacar las lágrimas, recomendado, este es el número 4. Número 3. Lost Words Lost Words es un videojuego con una propuesta bastante divertida y muy poco usual. Normalmente los videojuegos de Android son muy similares unos entre otros, pero esta es una propuesta completamente diferente. Lo único malo que tienes que saber de momento es que esto que estás viendo en pantalla únicamente es una versión demo. Pero bueno, con respecto al videojuego, interpretaremos a una niña a quien toda su vida ha querido ser escritora. Comenzarás tu aventura para convertirte en escritora, pero tú estarás viviendo la historia dentro del libro literalmente. Algunos niveles son en el libro y conforme vas avanzando por las páginas va apareciendo el texto que te va contando la historia, pero en el camino tú podrás tomar algunas decisiones para cambiar la historia que en teoría estás escribiendo. Lo divertido es que parece un videojuego plataformero y por las letras es por donde tú irás avanzando como si fuera tu camino. En algunas ocasiones incluso tendrás que elegir personajes, estilos y personalidades. Y luego en otros niveles literalmente entras a la aventura. También vas a tener que hacer algunos desafíos de palabras y además algunas palabras se utilizan para continuar en la historia. Por ejemplo, si tienes que subir a algún lugar y ves una palabra oculta por ahí que dice subir, esta palabra la puedes utilizar. Al igual que si por ejemplo quieres apagar unas velas y hay una palabra que dice soplar, arrastras la palabra encima de las velas y se apagan como si la estuviera soplando. Lo mejor de todo es que el videojuego está en español y es de verdad un juego muy interactivo y muy dinámico. Tiene gráficos medios en 2D, nada que te vaya a sorprender, pero son muy bonitos, son dibujos muy agradables. Y en jugabilidad es como si fuese un plataformero, tu joystick para moverte, un botón para saltar y puedes interactuar con las palabras. Además cuenta con full soporte nativo para mando. Sin lugar a dudas un videojuego demasiado divertido. Recomendado, este es el número 3. Número 2, Captor Clash. Captor Clash sinceramente ocupa este puesto única y exclusivamente por sus personajes que son muy buenos. Pero el juego como tal simplemente es un RPG en el cual irás avanzando por escenarios en los que te vas topando todo tipo de enemigos, a estos enemigos los tienes que ir eliminando con tus distintos personajes y técnicas. A la batalla puedes llevar hasta 3 personajes y cada uno tiene distintas ventajas y desventajas. Es importante que armes tu estrategia. Algunos niveles tienes que eliminar hordas de enemigos y avanzar, en otros te tienes que quedar quieto y defender algún punto en particular, aguantar una cierta cantidad de tiempo o esto dependerá del nivel. Hay niveles variados, conforme avanzas puedes ir desbloqueando nuevos personajes. Y lo mejor de todo, tiene modo multijugador cooperativo, así que puedes ir a estas misiones con tus amigos. También vas a poder mejorar a tus personajes para ser más fuerte. Tiene gráficos altos pero en 2D y una jugabilidad estilo hack and slash. Además tiene historia en español, así que sin duda es muy buena opción. Pero no te voy a mentir, como te dije, lo que más me gustó de este videojuego son sus personajes. En fin, recomendado, este es el número 2. Número 1. Need for Speed Online Mobile. Yo creo que este videojuego no necesita mucha presentación. Todos conocen la franquicia de Need for Speed, videojuegos de carreras de autos que han sido muy populares durante muchos años. Algunos han sido enfocados al tuning, otros a las carreras profesionales, algunos tienen historias muy buenas. Incluso ya hay otras versiones para Android, pero esta es una versión nueva que es de mundo abierto. La principal diferencia entre esta versión y la que ya existía en Android es que esta versión sí tienes control total del vehículo, no como en la otra versión. Aquí se siente un poco más auténtico a un juego de carreras, además como ya te dije es de mundo abierto. Por el momento únicamente es una versión beta, pero va pintando muy bien la cosa. Si no tienes una versión beta, comienzas diseñando a tu personaje, lo puedes dejar bien guapo así como el mío, y después comenzarás tus primeras carreras. Hay carreras de tiempo, escapar de la policía, carreras contra otros jugadores, por supuesto que hay modo multijugador. Y claro que hay múltiples vehículos que vas a poder conducir, aunque de momento no encontré una opción para modificar los coches. Quizás porque no jugué lo suficiente. Lo que sí está espectacular es su calidad gráfica. Tiene unos gráficos de última generación para Android, de verdad que estos videojuegos se ven espectaculares, climas dinámicos, sombras, iluminaciones, modelos 3D de alto detalle, las ciudades bien completas y bien vivas. Es una monstruosidad. Y en cuanto a jugabilidad, acelerador, freno, flechas de dirección, tu botón para el nitro y freno de mano, lo clásico. Esperemos que pronto salga la versión global final, que este videojuego promete y promete bien. Recomendado al 100%, este es el número 1.